Hola, soy Jesús Pereiro, estudio Língua y Literatura y de cierta manera me dedico a la música así como afición y bueno, quería recomendarles para la sección No te podés perder de la Biblioteca Mauricio López un escritor de una canción Lo que no te podés perder es la canción de Chica esta cantante de Soul, Rhythm and Blues, Hip Hop Argentina que se llama, la canción que se llama Poder en mis manos y un escritor que me parece muy particular siempre y una revelación para quien lo lee que es Roberto Juarros y sus libros de poesía que son las poesías verticales y en especial de sus poesías verticales la duodécima poesía vertical Cariño para todos, nos vemos